¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya está manchada! ¡Yo ya me manché! ¡Uy! ¡Toda la maldad! ¡Una, dos! No, en la orilla no, es el medio. No, para que le compartí. ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Besos! 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 ¡Y ahora es Jenny! ¡Genie! 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 ¿Se acuerda de nuestra posada? Chavi, ¿se acuerda de nuestra posada? ¡Todo, todo se regresa en esta vida! ¡Y esta! ¡Verdad! ¡Todo, todo! ¡Escar! ¡Ándale! ¡Verdad! ¡Verla! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Escar! ¡Escar! A ver, a ver, quiero ver. Es el karma. ¿Es el karma? Ay, OK, ya lo fue. Gomita. ¿Qué bien lo hiciste, Gomita? Yo no veo mi mano. El símbolo... Es ninja. Es ninja. Ya ves. Pero me querías aventar. ¡No, no! A mí, a mí, yo quiero. ¡Ah! Yo quiero. ¿Qué? Foto, foto. Foto. Ahora, Anel. ¿Dónde está Anel? Anel, ahí va la foto. La voy a subir a la cuenta de Instagram de Multimedios. Esta foto la voy a subir al Instagram de Multimedios. ¡Javi, trae pan! Qué asco. Dice que está... Todavía me pongo así, güey. Dicen que está bien bueno el pastel. ¡No! 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 ¡No!